Y se cumplió la capacitación para periodistas en el departamento de Arauca con el tema Retos y Desafíos del Periodista en Colombia. Juan Diego Alvira, el periodista de Noticias Caracol, le hizo un llamado al gobierno para que garantice la libertad de expresión. Durante el fin de semana se cumplió la capacitación para periodista del departamento de Arauca en los temas de Retos y Desafíos del Periodista en Colombia. El taller estuvo a cargo de Felipe Sánchez de la Universidad Sergio Arboleda y Juan Diego Alvira, presentador de Noticias Caracol. Quiero contarles que como grandes conclusiones de esta jornada, de esta interacción y contacto con los periodistas de Arauca, puedo decirles que hemos llegado a puntos clave que realmente son importantes para reflexionar. El primero de ellos es indudable, existe hoy por hoy una precarización, unas lamentables condiciones laborales del gremio, de los periodistas, pero eso, ojo, eso no es disculpa ni excusa para cumplir con nuestra función y responsabilidad social, para dejar al lado la ética y cumplir con el deber que se nos impone como los voceros y representantes de la comunidad. Para el periodista Juan Diego Alvira, las redes sociales tienen en alerta a todos los periodistas del mundo. Vale la pena también destacar que hay que hacer un llamado a repensarnos, a dar una batalla por reinventarnos, por tratar de buscar de la manera más innovadora y creativa contar y dar las noticias. Indudablemente las redes sociales, los medios digitales nos imponen retos. No creo que nos vayan a sustituir, pero sí son una alerta, son como una especie de mensaje de atención que debemos tener en cuenta para tratar de hacer mejor nuestro trabajo, para romper un poco los esquemas, los moldes, preservar los paradigmas invariables del periodismo, pero eso sí, modificar algunas de esas pautas que se han vuelto rutinarias, que se han vuelto mecánicas y que han hecho a veces del ejercicio y la profesión periodística algo que se torne aburridor, jarto y más y más de lo mismo. Así que es un llamado a que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, los retos, los desafíos. También el comunicador le hizo un llamado a las autoridades del país para que garanticen la libertad de expresión. La necesidad también de enviarle un mensaje a las autoridades y al gobierno, diciéndoles, es verdad, ustedes no hacen sino sacar pecho para decir que son los defensores de la libertad de expresión y de la libertad de información, pero eso, sin periodistas, sin quienes realmente vayan a la información y cuenten lo que está ocurriendo, es una hipocresía. Razón por la cual las autoridades están llamadas a proteger a los periodistas. Juan Diego Alvira se solidarizó con los periodistas del departamento de Arauca, que han sido amenazados en los últimos días. Muchos aquí en Arauca están amenazados, han tenido que salir de su departamento con sus familias, han tenido que sufrir muchísimo por la censura y por la presión de los actores violentos y solos, desprotegidos, inclusive sin la solidaridad y el apoyo de muchos colegas, que deberíamos también alzar la voz para decir, aquí están ellos y si es con ellos, es con nosotros. La capacitación también se realizó en el tema de retos y desafíos en las redes sociales por Felipe Sánchez, docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Sergio Arboleda.